hola qué tal amigos hoy te vamos a mostrar cómo hacer estas hermosas decoraciones para este halloween vas a necesitar silicón dos bloquecitos de madera este tipo de decoración pincel pintura por la hilo un palito unos ojitos también vas a necesitar de este fieltro negro esto lo encuentras en la tienda dólar y en las maderas las puedes encontrar en la tienda home depot para nuestra momia vamos a necesitar este bloquecito de madera lo puedes dejar así o lo puedes pintar este tipo de tela o gaza la vamos a acomodar vamos a cubrir nuestra madera por todo por todo alrededor también vamos a cubrir nuestra parte de arriba ahora simplemente vamos a poner los ojitos para nuestro moño lo que vamos a hacer es vamos a cortarlo lo vamos a doblar con un hilo lo vamos a unir así le va a quedar algo así ahora simplemente lo vamos a pegar en nuestra momia vamos a pegar Vamos a dibujar los ojitos y la boquita. Si tú prefieres, también la puedes pintar o simplemente utilizar estos. Simplemente vamos a pegar sus boquita y los ojos. Ahora vamos a utilizar esta parte. Vamos a pegarla arriba. Y así es nuestro producto final. Si te gustan nuestros videos, no te olvides de darle like, compartirlo con tus amigos y si aún no te has suscrito, no olvides suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias!